Y entonces le digo a Paco, me pregunto cómo es La gran manzana con sus grandes edificios y sus puestos de hot dogs Te voy a pedir una cosita, bótame para ganar Un viaje a Nueva York, el link está aquí abajo, solo tienes que ir y clicar Clica una vez para mí, ayúdame a conseguir ese viaje, yeah Hace tiempo que quiero ir, ayúdame y vota, vota, vota Solo clica y vota, 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 vota va con V, con V es otra cosa No es por él, caché, caché, no es por él Beblen, beblen, llevaré a mi hermana, ella también quiere Pues eso, primero, lo que oyes es mi ordenador No es ningún misil que estoy lanzando, no es un arma nuclear, no, es mi ordenador Segundo, que en bajo es Segundo, estoy participando en un viaje a Nueva York Bueno, no estoy, o sea, para un viaje a Nueva York Y dejo el link aquí abajo, si me quieres votar, estaría muy bien Y nada más, solo tienes que clicar en la foto, ahí pones votar Y ya está, y ya está Así que lo dicho, si me quieres ayudar, guay También tengo el link a... Tengo el link, no, dejo el link de Desahogada, que también está participando Lo dejo aquí abajo, por si queréis votarle a ella también Y como no sé hablar, voy a dejar ya de decir chorradas, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, chao